¡Suscríbete al canal! 50 gramos de almendras molidas y 50 gramos de almendras tostadas Yo tengo aquí los cubitos de almendras que los voy a tostar Os la compráis también enteras crudas y la tostáis y después la troceáis Bueno, primero os tenemos que poner los 200 gramos de miel junto con los 100 gramos de azúcar En un cazo a fuego muy suave y esperamos que se disuelva bien el azúcar con la miel Moveremos con una cuchara de madera y procuraremos que no se nos pegue Bueno, ya tenemos la miel con el azúcar y vamos a ir mezclando hasta que se disuelva bien el azúcar junto a la miel Mientras tenemos disolviéndose lo que es el azúcar y la miel a fuego muy lento Ponemos a tostar las almendras troceadas Ya tenemos las almendras tostadas, las he puesto en un plato para que no se enfríe Esta almendra la he comprado yo en los hipermercados que se llama almendra granillo Pero bien la compráis crudas y en la picadora la troceáis Ahora separamos la clara de la yema y vamos a batir la clara y la pondremos a punto de nieve espumosa Sin llegar a montar del todo Bueno, ya tenemos el azúcar disuelto en la miel y nuestra clara espumosa Ahora tenemos que retirar del fuego la miel y añadirle la clara Y de forma envolvente lo tenemos que hacer Como esto está caliente, pues la clara se nos cuajará Pero no importa, seguimos moviendo que eso terminará desapareciendo Bueno, vamos añadiendo Hasta integrar bien la clara con la miel Después la volvemos a poner en el fuego Pero al fuego el mínimo Y cuando se nos quede clara Esta mezcla Entonces ya es el momento de añadirle lo que es la canela Y la ralladura del medio limón Para continuación agregar la harina Uy, perdón, la harina La almendra molida Y por último la almendra tostada Bueno, ya la tenemos integrada La volvemos a poner Al fuego Y al mínimo Yo la tengo puesta en el 1 Si veo que es poco calor La subiré al 2 Bueno, ya tenemos La mezcla Clarito tostado Y ahora le añadimos La ralladura de medio limón Y la cucharada De canela La mezclamos Durante Un minuto Seguimos teniendo el fuego Bajo Ya ha pasado el minuto Y ahora le vamos a añadir La almendra Y seguimos Mezclándolo Bueno, la vamos mezclando Y cuando vemos que se nos despega Del fondo Entonces es el momento De añadirle Las almendras Tostadas Y seguimos Cuando ya la tenemos Bien mezclada Tenemos un molde Rectangular Yo lo he forrado Con papel transparente O bien lo podéis forrar Con papel de horno Si tenéis dos moldes iguales Mejor Si no Sustituís el otro molde Por otra opción Que os voy a dar Bueno Primero vamos a echar El turrón en el molde Bueno Ya tenemos Nuestra masa puesta Ahora Con el otro molde Que yo lo tengo aquí preparado Con peso Que es del mismo tamaño Lo tengo preparado aquí con peso Vamos a meterlo dentro Para que se nos iguale Y se nos nivele Metemos lo que es El fil transparente Hacia adentro Y ahora cogemos El otro molde Y presionamos Vemos Que está más o menos nivelado Y entonces Le tenemos que dejar El molde Con el peso Si vosotros No tenéis dos moldes iguales Pues Lo que hacéis Ponéis Zumo O caja de leche Encima De papel de horno Que vais a poner Encima De lo que es El fil transparente Y lo dejáis reposar Durante 12 horas Para que las almendras Empape bien Del azúcar Y de la miel Y este es el aspecto De nuestro turrón Una vez que lo hemos tenido 24 horas En reposo Yo os digo Que si os gusta El turrón Más meloso En vez de 200 gramos De miel Le añadáis 250 O 275 Yo eso es lo que haré La próxima vez Porque a mí me gusta Con más miel O en vez de Más miel Le echamos menos Almendra molida Como por ejemplo Si son 200 gramos De almendra molida Le añadimos 150 gramos En vez de los 200 Bueno De todas formas Aquí tenéis el resultado Espero que os animéis Y hasta el próximo Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!